El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, acudió con el gobernador Fausto Vallejo a colocar la primera piedra para la construcción de un cuartel militar en el municipio de Cualcumbán, Michoacán, donde residirá un batallón. El titular de las Fuerzas Armadas dijo que los militares destacamentados en esa región deben apoyar a la población. Es un predio de 60 hectáreas y se dio a conocer que este cuartel tendrá una inversión total de 295.676.000 pesos y albergará a 600 hombres. El reto de la inseguridad en Michoacán es enorme y complejo. Por ello, la justificada preocupación del gobierno de la República, pues aquí se encuentra en estado terminal amenazada la seguridad del Estado mexicano. El cuartel se edificará en una área que colinda con Jalisco y Colima, convirtiéndose en punto estratégico para la seguridad interestatal y de esta región. Se prevé sea inaugurado en octubre del próximo año en el marco del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de 1814 de Apatzingán. Por su parte, Miguel Ángel Patiño Canchola, comandante de la 43 Zona Militar con Sedena Patzingán, dijo que el cuartel de Cualcomán cumplirá las metas nacionales de seguridad al proporcionar las herramientas necesarias para solucionar esta problemática. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.